Ronda por tres, dame a Solange. Carly, jugamos la última ronda, vamos. Ronda por tres, hemos encuestado a 100 peruanos y hemos agrupado a las 5 más votadas. Ahí está la tabla y aquí va la pregunta. Razones que las personas dan a sus jefes cuando piden aumento. ¿Por qué pedimos aumento, Carly? Cuando ascendemos. Porque vamos a ascender de posición por ascenso laboral, entonces pedimos aumento. No, no estaba, Solange. Razones que las personas dan a sus jefes cuando piden aumento. ¿Por qué pedimos un aumento? Porque, por ejemplo, uno... O sea, ¿qué razones damos para pedir un aumento? Porque uno está realizando, supongamos, una maestría. ¿Ok? Entonces, la razón que darías es, como tengo más estudios... Y estoy más capacitado, merezco más dinero. Razón, no motivos, ojo, Carly. ¿Qué dijo mi gente? Porque estoy más capacitado. Listo, vamos a jugar, entonces. Vamos con ustedes, vamos. Vamos a... Angie, razones que las personas dan a sus jefes cuando piden aumento. Porque te dan más trabajo. ¿Por? Porque te dan más trabajo, más carga laboral. Más responsabilidad, ¿qué dijo mi gente? ¿Tablero? Gabriela. Razones que las personas dan a sus jefes cuando piden aumento. Primera semifinal, rumbo al carro, cero kilómetros. En cinco, Gaby. Porque hay más clientes. O sea, porque la empresa está creciendo. Porque la empresa se desarrolla, crece. Veamos qué dijo mi gente. Hugo. Razones que las personas dan a sus jefes cuando piden aumento. Porque siento que estoy trabajando mejor, siento que estoy mejorando. Ok, eso podría ser porque alcanzo metas. Claro. Entiendo que va por ahí. Porque estoy mejorando, trabajo mejor, logro mis objetivos. Cumplir las metas. Solange. Razones que las personas dan a sus jefes cuando piden aumento. Por la distancia del trabajo. Porque me queda más lejos. Veamos qué dijo mi gente. No, segundo error, consejo de familia. Angie. Quédate en esa posición si quieres. Yo jugando el medio. Me han dado más responsabilidades. Cumplé las metas. Estoy más capacitado. Razones, Angie. Que las personas dan a sus jefes cuando piden aumento. Con el objetivo de reventar todo el tablero para poder alcanzar o superar a los trujillanos. No pueden fallar. Te queda la 1 y la 4. Van casi 200 puntos. Y la diferencia es muy corta. Es casi de 400 y poco más la diferencia. Razones, Angie. El tiempo corre que las personas dan a sus jefes cuando piden aumento. Porque tengo más hijos. Ok. Porque tengo más hijos. Porque tengo más gastos. ¿Qué dijo mi gente? Tengo más hijos. No. No estaba. Bien. Jordan Jim. Razones que las personas dan a sus jefes cuando piden aumento. Tenía esa, Paco. Bueno. Va, va, esto es mía ya. Porque. Porque. Necesito pagar. Las deudas, deudas. Más deudas. La casa. La casa. Bebé, no. Las deudas, deuditas por ahí. Veamos si los peruanos piensan como Jordan Jim y como los turquillanos. Tableros, señor director. Ah, la de Dios. No. No estaba la ronda. Los puntos van para los Agaceta. Vamos. Todavía no muestre tablero, por favor, señor director. O mostramos tablero. Nosamos tablero, ¿no? Sí, nosamos tablero. Bien, al término de esta ronda número ocho, hemos cerrado la fase inicial. Ya viene el Shapa to Cash por dinero extra. Al término de esta ronda número ocho, miramos todos el tablero. Señor director, ¿cómo quedó la primera semifinal? Pasan a la gran final los Trujillones. Los Trujillones juegan por el carro de cero kilómetros este viernes 20. Llegaron el Trujillo para quedarse. Vamos a la gran final. A la gran final. ¡Rumbo a la gran final! Ellos son los Trujillanos y siguen en competencia. ¿Qué programa podemos hacer el día de hoy? Ximena, para abrir tablero. La número uno o cuatro, ¿cuál dirías? Porque todo está más caro. Porque todo cuesta más. ¿Qué dijo mi gente? La número cuatro, la número uno. ¿Cuál es la más votada, señor director? Aumentó el costo de vida, inflación. Y la número cuatro. Mucho tiempo trabajando. Llego mucho tiempo en la empresa. Merezco un aumento. Vamos a ponernos de pie, por favor. Porque le decimos adiós. Le decimos adiós a una familia tremenda. Tremenda familia, los Agaceta. Tremenda. Terminó muy cerca todo. ¿Qué separó? 200 puntos. La separación fue, nada, media ronda. Gracias por confiar en nosotros, por jugar con nosotros. Yo entiendo la desazón, yo entiendo el desaliento, entiendo que no nos siguen competencias, fueron otros cero kilómetros. Pero lo que importa es que jugaron con nosotros. ¿Cuántas fechas? Con estas cinco. Cinco. Bueno, fueron cinco galas. Una gran familia, un juego excelente. Hoy, por alguna razón, los robos que han sido siempre su especialidad, no han estado en el tablero. Gracias por haber confiado en nosotros. Y si Dios quiere, vamos nuevamente en verano. Estamos con ustedes. Esperamos de regreso. Gracias. Así nos despedimos entonces de la travesía de los Agaceta que llegaron hasta la semifinal y le dicen adiós, lamentablemente, al auto cero kilómetros tan pronto y tan cerca. A nada, a una gala, a un programa. Con el abrazo. Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar. Con un corazón tan leve y que no paro de soñar. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. ¡Gracias!